Hola a todos, muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. La congresista María Elvira Salazar ha enviado un duro, claro, contundente mensaje a los militares del régimen cubano. Y Miguel Díaz Canel muestra su peor miedo. Lo que están viendo, estas imágenes que están viendo a continuación son parte de la exposición de la congresista María Elvira Salazar, que habló en el Congreso de los Estados Unidos para denunciar lo que está ocurriendo en Cuba, la represión brutal del régimen castrista contra los manifestantes que salieron pacíficamente a las calles en marzo 17 en Santiago de Cuba, también en Bayamo, en el Cobre, en otras regiones del país. Y la congresista María Elvira Salazar le dejó un mensaje muy claro a los militares. Se los voy a estar compartiendo en breves minutos. Antes, déjenme comentarles acerca de las últimas movidas del régimen de Miguel Díaz Canel, el régimen que Miguel Díaz Canel administra para ser más adecuado a la realidad. Ha tratado de darse un baño de masa. Todo esto es puro teatro, está armado por parte de esa dictadura. Pero bueno, vamos a hablar de eso en breve y además les voy a poner el desmentido clarísimo de las mismas palabras de Miguel Díaz Canel. Sí, sí, porque él miente y parece que se le olvida que tenemos una hemeroteca de todos los disparates que ha dicho anteriormente. Vamos a escuchar el mensaje de la congresista María Elvira Salazar a los militares cubanos. Ahora, I am talking to the Cuban military commanders. I have a crucial message for you. History has its eyes on you. It is inevitable that peaceful protesters will continue to take to the streets in Cuba in the hopes of finding freedom. And there will come a time when your moral integrity will face the ultimate test, whether or not to raise your weapons against your own neighbors and your own friends. My message from this floor is very clear to the Cuban military commanders. Make the right choice. Do not shoot at your own fellow citizens. Do not shoot at the Cuban people. Myself, as a member of this Congress, the United States of America and history itself will recount these days and your own legacies will be a result of you holding your fire. El mensaje es claro y es contundente y es el mensaje que se ha repetido a lo largo de la semana por parte de artistas, influencers, políticos. El mensaje va directamente dirigido a los militares cubanos. No levanten sus armas contra el pueblo. Apoyen al pueblo cubano en su desesperada búsqueda de libertad y democracia. Lo dice hoy la congresista María Elvira Salazar desde el Congreso de los Estados Unidos. Una representante elegida, elegida por esta comunidad de exiliados. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque el régimen se ha dedicado durante estos días a decir todo tipo de disparates contra María Elvira, contra Mario Díaz-Balart, contra Marcos Rubio. ¿Por qué? Porque a diferencia de quienes gobiernan Cuba, que no han sido elegidos en 65 años, los representantes electos, representantes de estas comunidades en el sur de la Florida, han sido elegidos con votos. Entonces, hay detrás todo un support, un apoyo, justamente para que ellos puedan decir esto y hablar en nombre de sus constituyentes, que son los residentes en el sur de la Florida, en buena medida cubanos. Ok, voy a repetir el mensaje de María Elvira Salazar, la congresista, porque creo que es un mensaje importante. Y luego vamos a entrar en el tema de Díaz-Canel y sus mentiras. Vamos a escuchar a la congresista nuevamente con este mensaje tan importante a los militares del régimen cubano. Ahora, I am talking to the Cuban military commanders. I have a crucial message for you. History has its eyes on you. It is inevitable that peaceful protesters will continue to take to the streets in Cuba in the hopes of finding freedom. And there will come a time when your moral integrity will face the ultimate test, whether or not to raise your weapons against your own neighbors and your own friends. My message from this floor is very clear to the Cuban military commanders. Make the right choice. Do not shoot at your own fellow citizens. Do not shoot at the Cuban people. Myself, as a member of this Congress, the United States of America and history itself will recount these days and your own legacies will be a result of you holding your fire. Ahí está el mensaje muy claro. Y durante esta semana yo les he compartido y he desmentido las palabras de Miguel Díaz-Canel de que las manifestaciones del día 17, del día 18 fueron contra los apagones y contra el hambre. Y no, las manifestaciones fueron contra el régimen. Pero bueno, El Toque hizo un trabajo muy bueno y quiero compartirlo con ustedes porque la verdad que me gustó. La gran noticia era protestas masivas contra el gobierno de Díaz-Canel. Y la gente no te estaban protestando contra el gobierno. ¡Ese video lo compartí yo, me lo enviaron a mí desde Santiago de Cuba. Les gritaban asesinos a los militares, les gritaban patria y vida. Pero no, dice este no, que era por los apagones. ¡Ese video lo compartí yo, me lo enviaron a mí desde Santiago de Cuba. Las personas, nuestro pueblo estaba planteando situaciones difíciles que estaba viviendo. Pero ¿a quiénes se las estaba planteando? Al gobierno. ¡Cambia y vida! ¡Libertad! ¡Libertad! Al gobierno que proteja a nuestro pueblo, que trabaja con nuestro pueblo para buscar soluciones. ¡No! 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 La búsqueda de soluciones, mire la búsqueda de soluciones. Las autoridades de los lugares fueron a hablar con nuestro pueblo. ¡No! 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 Porque siempre el gobierno cubano, el partido, las instituciones nuestras han tenido toda la capacidad para conversar con nuestro pueblo, porque no hay una separación entre partido, gobierno y pueblo. Y siempre estamos dispuestos. Unas veces lo hacemos mejor y otras veces peor. ¡No! 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 En el lugar de recuperar, Laurencio, lo mataron el 11 de julio. ¿De qué estás hablando? Pero siempre está a disposición, la voluntad para hablar, para discutir, para dialogar. La orden de combate está a la calle, los revolucionarios. ¡No! ¡Necesito! Gracias al toque por este trabajo y quiero también presentarles otro de los desmentidos que además me gusta muchísimo como lo hizo y este fue Macdiel a quien el régimen le ha hecho cada ataque pero de verdad vomitivos y Macdiel hizo una compilación de cada una de las promesas incumplidas de este señor administrador del régimen castrista en cuba los próximos días deben ser mejores van a ser mejor ya están siendo mejores para la economía este tiene que ser el año en que nosotros tenemos que terminemos de quitar o proponer todo lo que hay que proponer para destrabar la economía para realmente desatar las fuerzas productivas llegará el 2021 lo vamos a esperar con deseos con ganas y sobre todo con mucha confianza porque también juntos vamos a vencer en el 2021 nadie sabe cómo será el 2022 solo me acompaña una certeza cada uno y todos juntos podemos hacerlo mejor 2023 debe ser un año mejor pero lograrlo demanda más que un plan integral y vamos a vencer y el 2024 tiene que ser mejor ahí está en sus propias palabras no hay montaje no hay absolutamente nada de edición en sus propias palabras ese señor es una máquina de decir mentiras y es una máquina de manipular y parte de esto fue lo que salió el día de ayer y quiero quiero tocar el tema porque sé que hay mucha gente que se sintió triste molesta y ahora vamos a vamos a hablar de esto esto fue lo que sucedió el día de ayer cuando un hombre interrumpió a miguel díaz canel el hombre lo interrumpe y él que es lo que tú quieres el plan en plan machongo no y el hombre le hace una pregunta pobre hombre no tan humilde y le pregunta usted sabe usted sabe que pintaron todo este pueblo porque usted venía y el pobre hombre yo cuando cuando escucho la pregunta me dio tristeza de este señor por supuesto que lo sabe miguel díaz canel no apareció ayer miguel díaz canel pintaba también todo cuando venía a fidel castro cuando iba raúl castro de visita a su lugar que es todo un gran teatro es un gran teatro donde él es eso el payaso mayor bueno y tú sabes tú sabes tú sabes que si yo supiera que cada vez que voy a un lugar van a pintar los lugares estuviera todos los días estuviera todos los días en todos los lugares primero la respuesta los primeros uno se da cuenta que lo descolocó completamente que es lo que tú quieres en tremenda mala forma luego la respuesta te da el nivel de miguel díaz canel estuviera todos los días en todos los sitios y todos los lugares quién eres dios es decir esa es la respuesta de un jefe de estado y cuando luego viene la comparsa no que es lo que molestó a mucha gente y que decían bueno que se merecen lo que están viviendo ningún pueblo se merece lo que está viviendo el pueblo cubano ese teatro que ustedes ven armado ahí y esa gente gritando para lo que sea canel y todas las tonterías esas son personas oye nosotros conocemos bien cuba todos los que vivimos aquí también porque lo sufrimos en algún momento son gente a las que llevaron del centro de trabajo le dijeron tienes que ir tienes que aplaudir tienes a alguien vigilándote para que hagas lo que tienes que hacer es al estilo al puro estilo norcoreano entonces no sé por qué la gente se sorprende que haya cuatro personajes ahí que griten para lo que sea canel y todas estas cosas son los mismos cuatro cederistas que lo han hecho toda la vida y que lo seguirán haciendo pero eso no quiere decir que el pueblo cubano se merezca a un gobernante tan inepto y a una dictadura tan incapaz definitivamente no definitivamente no ay dios mío bueno si yo no sé él fue la escuela así pero la escuela que fue maduro a la nico lópez que ahí no te enseñan nada más que ser un inepto nada quería compartir con ustedes ambas cosas el mensaje de la congresista maría elvira salazar mensaje clave mensaje importante para los militares cubanos el mensaje también de díaz canel toda su mentira todo el teatro que armado por cierto que él dice que mañana iba a ser mejor no que ya estaba haciendo mejor felton se fue del aire sí como están escuchando la termoeléctrica de felton ya salió por mantenimiento así que apagones van y apagones vienen se lo dijimos aquí para que no los engañen más gracias a todos por la sintonía no se olviden de suscribirse tanto a mi página en facebook tiktok youtube en todos lados estamos ahí para llevar la verdad de cuba con datos con hechos y pronto les traigo una buena historia publicada en radio y televisión martí también los invito a que visiten nuestra página allí en radio y televisión martí y por supuesto las redes sociales de radio y televisión martí para informar al pueblo de cuba un abrazo grande para todos nos mantenemos en contacto el periodista de la radio y la televisión el periodista de la radio y la televisión martí con esto y comparte con esta te comparte